Hola de nuevo, ya están mis frijoles, miren, están bien cuajaditos, esta es la olla que yo les digo que se le pone el pitonguito arriba, entonces, una cosa que les quiero aclarar, primera, pueden hacer el frijol, mejor dicho, cuando vayan a hacer el frijol, recuerden que cuando lo hiervan tiene que estar blando para poderlo hacer y después que se sazona, ok, el sazón se prepara realmente en un sartén aparte, todo el sazoncito con el aceite y después se echa, pero como yo siempre estoy apuradita, pues yo lo echo ya en la misma olla y me queda exquisito, otra cosa, esto que ven aquí, por si hay críticas, ay señora, pero eso está roto, si está roto, me encanta, no he encontrado uno igual, tengo miles de todos tipos, pero como este, ninguno, y así rotico, señores, cumple tremenda función, que les cuento, lo otro que hice para el almuerzo, aunque no les interese, se los voy a mostrar, porque es algo que creo que muy pocas personas en este mundo lo han comido o lo comen y a otros le da asco, pero miren lo que yo hice aquí, patas de pollo en salsa, aquí nada más que las como yo, me encantan señores, estas las hice para mí nada más, me encantan las patas de pollo, me encantan las patas de puerco, me encantan todas las gandofias esas y todas esas cosas extrañas me encantan, y ahora, para los demás, para que, como no comen patas de pollo, bueno pues, cogí unas latas de sardina, le eché un poquito de aceite, le quité toda la, la, el esqueletico de adentro de las espinitas, esqueleto, oye para mí, las espinitas de adentro y lo preparé con cebollita y, eh, como se llama, aceite de oliva, miren, esto es para los demás, y queda exquisito, y bueno, arroz que hice que esté en la ollita arrocera, entonces bueno, bye bye bye, cuídense, que de los buenos quedamos bien pocos, bye bye.